Muy bien, y vengo en condiciones para acabar con todos los técnicos, no vengo a perder el tiempo, es más, Enrique Vera, voy a acabar con él, ya he acabado otra vez con él, en Guatemala, en Guadalajara, en muchas partes he acabado con él, y que se cuiden todos los técnicos porque, como yo, no vengo a perder el tiempo. Bueno, pues ya observaron ustedes, amigos nuestros, estos contrapuntos, seguramente es un preámbulo de una lucha sensacional, y antes de irnos a esta primera lucha, yo te tengo una pregunta, Alcatraz, ¿cómo conviven los luchadores? Bueno, hay muchas maneras de convivir, Alfredo, amigos, pero podríamos resumirla en dos, una, la convivencia que hay sobre el ring, que es verdaderamente agresiva, y otra, la que somos, pues somos compañeros abajo del ring. ¿Y qué les parece si vamos de inmediato a unas escenas de la coronación de la reina de la lucha libre, Perla I? ¿Nos acompañan? ¡Gracias! 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 Amigos nuestros, qué gusto poder transmitir para ustedes lucha libre de calidad, y estos relevos australianos, que más que nada parece ser una revanchita de la semana anterior, donde el Negro Casas, Dr. Vagnes Jr., y por supuesto, el terrible y terrorífico Rambo, que viene a sustituir en esa tercia de la semana pasada al tigre canadiense, vienen con el mejor de los ánimos para recobrarse de esa derrota que le propinaron, vea usted, ahí viene en una tercia impactante. Bueno, ya empezó la lucha, pues empezó porque Rambo vino, y llegó y subió, y desde el primer momento estaba aventando mosquetes, como diríamos, y ahora aún, pues realmente, ahí lo sorprendió el tejano, pero creo que esta lucha va a ser verdaderamente impactante, porque vean ustedes la manera de poner al Negro Casas a girar por los aires, una quebradora, y esto no ha dado tiempo ni siquiera a platicar con ustedes, tremendas patadas de gran jamada a Dr. Vagnes Jr., amigos, qué emoción tenemos con estos seis príncipes del apocalipsis, porque el Dr. Rambo, podríamos decirlo así, ya que en esta ocasión viene como capitán, y vean ustedes qué capitán, viene como general, y yo creo que aquí tendrán, pues un buen plan para triunfar sobre los grandes triunfadores, qué golpe se ha llevado el tejano como equivocación de Silver King, y gran jamada, una tercia que en estos relevos australianos vienen muy emocionados, muy animados de volver a repetirle la dosis, a una tercia que, la verdad, amigos, yo creo que la siento más olvidadora que esta prueba. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, ya empezaron las acciones desde antes de que se escuchara por ahí el silbato, para que empezara la primer caída, ya estamos de lleno en esta, algunos, el caso de Rambo apenas se quitó la chamarra, la lucha nos ha dado tema para ir relatando algunas acciones, como esta, en donde cae el Negro Casas desde la tercera cuerda, los seis luchadores dentro del encordado, tratando de demostrar el porqué, en el caso de Silver King, mientras el tejano es golpeado por Rambo, bueno, pues, justamente, ¿por qué el sobrenombre de los efectivos? Vamos a ver, y sobre todo, Alcatraz, destacar, por supuesto, la reaparición de Rambo en el encordado. Rambo, amigos, Rambo tenía fracturada la mano derecha, y es todo un profesional, Rambo, yo le llamo el general, porque cuando él está en una tercia, siempre conduce a su equipo a la victoria. Creo que ahora la tercia de los Cowboys, Silver King y Tejano, al lado de Jamal, les va a costar trabajo, mientras estamos viendo una lucha bastante pesada, dura, recta, seria, vio usted, la pasada tremenda que recibe ahí Silver King, y están utilizando muchas patadas, muchos golpes, muy a la ausanza de la moda, amigos, porque, como ustedes habrán notado ya en muchas ocasiones, pues, esos antebrasazos, codazos, son muy al estilo de la lucha libre que se practica en Estados Unidos, algo que han adoptado también nuestros compatriotas, nuestros mexicanos. Sin embargo, afortunadamente, todavía aquí logramos ver llaves, llaves y castigos, que son también muy a la ausanza de la lucha libre mexicana. Creo, amigos, que esto es una lucha de cerebro. Yo creo que Rambo estará pensando verdaderamente cómo aniquilar a estos luchadores. Vean ustedes la manera como el doctor Wagner Jr. ha lastimado a Silver King, y les repito, son antebrasazos, son codazos, son golpes, y creo que Rambo, como decía ciertamente Alfredo, empezó. Vean ustedes ahora el cangrejo que estaba aplicando por ahí el negro Casas, un cangrejo clásico al tejano que se ha rendido. Y ahora, doctor Wagner Jr. lleva con una, pues, una quebradora a la cabeza, porque más que nada es eso, una desnudcadora, y ahora, ¿qué va a hacer Rambo? Bueno, pues, vamos a ver qué es lo que prepara aquí el general Rambo sobre Silver King, que es el único que queda. Aquí viene Rambo, cuidado, un centón, tremendo centón, y creo que no se va a reponer ya el Silver King. Los rudos, sí, efectivamente, los rudos se están llevando la primera caída. Pues vean ustedes, vamos a ver la repetición, amigos, una tebrada, un codazo de Wagner. Y vamos a ver ahora qué sucede, un centón a la guerrillera. Regresamos, amigos, después de todo esto. Bien, amigos nuestros, estamos listos para lo que será la segunda caída de esta emocionante lucha, una caída a favor de los rudos, que siguen tundiendo, en este caso, por ahí, a Silver King, que ya no sentía lo duro, sino lo tupido. Y después, sobre Gran Jamada, de nueva cuenta a los tres, desechándole montón, y parece, parece ser que pudiera terminar esta lucha en dos caídas en forma consecutiva. Pero vamos a ver qué es lo que dice el bando de los técnicos, en este caso, Gran Jamada. Pues está muy difícil Alcatraz, justamente, para estos hombres. Bastante difícil, Alfredo, y amigos, fíjense que están desatados estos rudos, porque la verdad, la estrategia está ya muy clara, definida seguramente por Rambo, y muchas cosas les estará diciendo ahí en la esquina, donde, pues, desde un principio, se han ido a rematar y a rematar en serio a estos técnicos, que son realmente los maestros de la lucha ras de lona. Yo creo que ahora el Dr. Wagner Jr. no quiso nada más que golpear, porque además, esa está muy definida. Vamos a ver qué hacen los técnicos al racinador, a la Gran Jamada, pues, de reacción, de alguna forma, al mismo son que le están tocando, a base de golpes, a base, a base de... Pues sí, precisamente, algo que no va de acuerdo a lo que ellos saben hacer muy bien, que es, pues, la lucha técnica. Ahora bien, creo que están empezando a reaccionar los técnicos con un tipo de lucha que... Que les está, vamos, con el mismo tipo de lucha, a lo cual, pues, están... Les están esperando. Vean ustedes el tremendo golpe que acaba decidido el Negro Castro. Un golpe que se puede disminuir de tal manera que lo evite seguir adelante con toda suficiencia. Un golpe por ahí en la esquina a Rambo, y vamos a ver qué va a hacer. Un, este... Pues no, es simplemente un codacito por ahí a... Bueno, viene ahí, lo ha montado de una manera que si se deja, lo jinetean. Y bueno, aquí no es cuestión de jinetear dinero, sino jinetear golpes y dolores, y creo que en este momento, los técnicos están llevándose ya la mayor parte en esta segunda caída. Gran Jamal está bastante lastimado. Yo creo que Rambo, con toda la inteligencia, por eso lo llamo en general Rambo, porque la verdad es que está llevando la lucha muy a su favor. Y que el tejano tenga a bien pensar cómo, pues, cambiar la estrategia de lo que ellos han hecho hasta el principio, porque, mira, ¿qué golpe tan duro le acaba de dar el tejano? Esos son de los golpes de alguna manera permitidos. Y claro, el Bucles y el Fresero le están advirtiendo al tejano, si siguen con esa tónica, lo descalifican, porque sí, en realidad los rudos les permiten ese tipo de libertades. Y vean ustedes la manera como cae, casi desmayado Rambo, pero no crean ustedes, Rambo es un luchador que tiene una resistencia increíble. Y ahora vamos a ver hasta dónde el tejano lo lleva a Rambo. Ahora están empezando ya a llavear. Con movimientos muy claros, muy precisos, con esa manera tan vistosa ya de la lucha libre actual. Sin embargo, creo que Rambo hizo muy bien en salirse, porque un tejano que tiene toda esa capacidad, esa resistencia para... Miren ustedes, ahora lo empieza a torear a un Dr. Wagner Jr. Vamos, un pase izquierdo natural y una patada que lo hace caer, pues, favoridamente dolido allá al Dr. Wagner Jr. Yo creo que está medio sangrado, o veo ya muy lastimado a Gran Hamada desde el río. Sí, creo que ahí recibió un castigo muy severo. Y, pues, sin embargo, aquí el japonés trata de recuperarse y aquí azota al Negro Casas. Una lucha que, pues, se ha tornado muy dura y no solamente por el bando de los rudos, sino también ya los técnicos, los limpios, han respondido con la misma moneda. Y vamos a ver qué es lo que surge. Estamos viendo aquí un mano a mano entre el Negro Casas y Gran Hamada. Y en las esquinas, observando, sus compañeros, gran patada circular del Gran Hamada al estilo japonés totalmente. Así es, es un enfrentamiento que estamos ya viendo por parejitas. Y ahora el Dr. Wagner Jr. con Silver King. Una patada tremenda para el doctorcito. Patadas voladoras dobles al Dr. Itereja. Lo van a descuartizar. Un poco de patadas, un poco de cachetadas. Y el Dr. Wagner Jr. quiere pedir paz. A Gran Hamada y una plancha a Negro Casas. Un rival que está verdaderamente equivocándose porque ahora lo van a llevar. Lo llevaron de una carrana para el Rambo. Ahora se la regresan a Negro Casas. Y amigos, los tres técnicos están logrando el triunfo, la recuperación, el advenimiento en esta segunda caída. Un empate que nos dice mucho de la capacidad de recuperación de los de Inglaterra, patadas tremendas que recibe el Dr. Wagner Jr. Y ahora Gran Hamada vuela por los aires para tratar de llevarse a un Negro Casas que quiso engañar. Y nada, el engañado fue el Alfredo. Bueno, pues una coordinación extraordinaria de los limpios. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. Ya estamos aquí en la tercera caída que nos antoja muy interesante porque están empatados a una caída. Vamos a ver qué hace el General Rambo ante el Gran Hamada. Una equivocación ahí que no le va a gustar nada al Negro Casas porque no le gusta que le peguen los propios amigos. Ahora viene, pues nada, se equivocaron. Y Gran Hamada está muy vivo, muy astuto. Claro que, amigos, aquí el Rambo sigue con la insistencia de evitar pues enfrentarse técnicamente. Ahora trata de caer. Se agarró del pelo del Negro Casas, su pelo preciado, ese cabello preciado que quiere tanto el Negro Casas. Esto no le va a gustar nada. Y claro, pues trataba de no caerse, que finalmente no se cayó. Pero el Negro Casas, miren ustedes, claro. El Negro Casas es una de las cosas que más aprecia, es su cabellera. Y vean ustedes, el Rambo le está, pues, curando, ¿verdad? Que no hizo, no fue la intención, simplemente no quería caer. Ahora le pega al Dr. Wagner. Bueno, ¿qué está haciendo este Negro Casas? Bueno, parece ser que quiere cambiar. Sí, miren, quiere cambiar de bando. Bueno, eso sí es sorprendente, amigos. Bueno, ante la algarabía de la gente, porque vean ustedes, el Negro Casas tiene muchos, pero muchos seguidores. Ahora, creo que esta personalidad impactante del Negro Casas se hace evidente. Y ahora son cuatro contra dos. Creo que esto no va a ser posible. Algo se le tendrá que ocurrir a Rambo, porque mira, Alfredo, yo creo que aquí se terminaría todo. Sí, sería una lucha totalmente dispareja. Bueno, pues, por lo pronto, el Negro Casas no quiere regresar al bando de los rudos. Algo por ahí ya se dijeron. No, le dice el Tejano que no, que se quede. Él puede ser parte de esta tripleta y ahora hacer una cuarteta. Después viene Rambo. Todos ustedes, todos ustedes lo están observando. Por ahí le da un besito. Y bueno, pues, ya se lo llevó de regreso. Bueno, ya se lo llevó de regreso. Ya saben ustedes que el amor y los besos pueden hacer mucho. En este caso, hicieron efecto con el Negro Casas. Y bueno, empezó a demostrar que solamente era un pequeño desliz de técnico. Y lo recibió con un antebrazazo, el cual se lo repite Silver King. Para que vea que, pues, fueron amigos nada más por un segundo. Y yo creo que aquí va a seguir la misma tónica. No sé, es la desnucadora que le puso ahí. Casi, casi lo hace trastabillar al Negro Casas. Vamos a ver hasta dónde lo lleva Silver King. Bueno, vamos a ver, lo va a lanzar. No lo lanza. Lo quiere lanzar. Lo está, pues, lo está llevando en un volantín. Y vamos a ver. Lo azota de esa manera. Y creo que no va a ser suficiente. El Negro Casas no está solo. Ahí está el doctor Wagner Jr. Y amigos, esta lucha, vámonos, qué golpe le acaba de pegar ahí el tejano. Lo llevan de las orejas al Negro Casas como diciendo, déjamelo este porque yo me lo he hecho solo. Y vamos a ver qué golpes tan tremendos. Mira, un luchador con ese peso y con esa calidad que tiene el doctor Wagner Jr. Vamos a ver si se recupera. Bueno, se recuperó de alguna manera el tejano. Y la lucha, amigos, sigue poniéndose al rojo vivo cuando las acciones son cada día más ardientes, más pasionales. Y ante un público que está lleno de gozo porque esta es lucha libre de calidad, a pesar de que sea tan violenta. ¿Ven ustedes? La patada, la manera de pegar de un tejano que demuestra su gran técnica, Alfredo. Creo que ha sido una de las mejores demostraciones que hemos visto de este tejano. Cuando aquí enfrenta a este Rambo, después viene el relevo, ese toma y daca. Y bien valdría la pena decir, cuando pues Gran Jamada intentaba algo, ahí lo noquean. Decir que Rambo viene de una gira por Europa, estuvo en París, fue a abrir las puertas para la lucha libre mexicana. Y está de nueva cuenta invitado a regresar porque fue una estupenda exhibición la que dio por allá. Así de que este Pepe Mendieta, Rambo, que estuvo muchos años en Ciudad Obregón, Sonora. Ahora lo vemos de nueva cuenta en el Toreo de Cuatro Caminos. Y próximamente en algunas arenas del interior de la República, desde donde estaremos transmitiendo también para todos ustedes. Como dice Alfredo, ciertamente, mientras seguimos viendo, amigos, ustedes lo están constatando. Una lucha bastante pesada, bastante dura, muy áspera, llena de golpes, llena de, pues, realmente la manera de disminuir a los luchadores es impresionante. Pero vean ustedes las evoluciones que hacen, tanto rudo como técnico, que son increíbles. Por lo pronto, regresamos en un momento si nos los permiten. Amigos, estamos de regreso en esta tercer caída que ya habíamos empezado. Cuando realmente el encuentro está resultando bastante sordo, no hemos tenido la oportunidad de ver esa, pues, no sé, ese conjunto de llaves tan hermosas que tiene la lucha libre mexicana. Sin embargo, es una lucha libre, pues, interesante. Es un combate que nos da la oportunidad de ver otras características. Una manera, pues, realmente se está disminuyendo, disminuyéndose mutuamente cada una de las tercias a base de golpes y asfaltones. Y, sinceramente, creo que esto nos está llevando a ver una lucha de otro tipo. Sí de calidad, porque los seis luchadores, como ya decía, son príncipes del apocalipsis, ya que es ese tipo de luchas enradictivas. Pero vean ustedes la manera de cómo se están golpeando a base de machetazos que, vamos, yo te lo doy, tú me lo regresas y a ver quién se cae primero. Creo que estos dos luchadores son tan experimentados. Y, claro, siendo los capitanes del bando, pues, alguno de ellos podrá estar sobre el otro. Y, sin embargo, ¡vámonos! ¡Qué manera de levantarlo! Dice que fue foul. Y no, ahí dice el fresero que no se equivoquen, que aquí el que manda son ellos y están muy, muy, pero muy yocos avisores para cualquier error. Mientras tanto, en las evoluciones, vemos cómo en esta ruacarrana se está llevando Gran Jamada, Doctor Wagner Jr. Y no es suficiente, Alfredo. Bueno, era una maniobra muy espectacular, pero no fue suficiente. Sin embargo, los efectivos siguen tratando de demostrar por qué son campeones mundiales de parejas, además de contar ahí con la presencia de un gran maestro como Gran Jamada. Aquí, Doctor Wagner, ¿se iba o no se iba? Y después se recupera para provocar esto. A ver, vamos a observar, hay tremendo golpe que se lleva una desnucadora, el Silver King, pero tampoco es suficiente. Hemos estado viendo un sinnúmero de evoluciones, como tú apuntabas, tal vez no el llaveo, pero sí buenas intervenciones de los seis luchadores. ¿Ven ustedes, amigos, la manera de golpear a un luchador que ha resistido todo? Un tejano que resistió, un negro Casas que se desnuca, y vamos a ver la capacidad de recuperación de cada luchador. Cada terje está mostrando toda esa condición física, qué barbaridad, qué manera de engañar a negros Casas, y un tejano que está soberbio, y un negro Casas que está en grande, y dos compañeros que vienen al auxilio. Y yo creo que esto está más que parejo, y en cualquier momento puede decidirse la lucha, porque está demasiado pareja. Yo la siento demasiado pareja. Sin embargo, podría suceder algo sorprendente que nos diera la oportunidad de ver un vencedor. ¿Ven ustedes este mortal hacia atrás de Silver King clásico? Una rana con que se llevan a rango, una equivocación del negro Casas, y amigos, esto está todavía con esta enredada del tejano, no está que se decide. Qué tremendo momento de la lucha, amigos. ¿Ven ustedes la intensidad y la pasión que desborda una lucha tan cerrada de seis poderosos luchadores, de seis experimentados luchadores, con una jerarquía increíble, y por el momento no se está aclarando nada. Vamos a ver qué pasa ahora. Pues sí, es una plancha lanzada como metralleta ahí por sus compañeros. Y claro, doctor Wagner, Julio y el tejano pueden definir la situación. Vamos a ver hasta dónde nos lleva esto, Alfredo. Vamos a ver, aquí se invitan los dos para que sea un mano a mano. Silver King, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues aquí intenta salir, ¿no? Solamente un reguilete, ahora sí. Ahora sí, doctor Wagner, cuidado, porque ahí va el vuelo del tejano, y plancha completamente al doctor Wagner. Una plancha que fue afortunada para el tejano, se quedan el negro Casas y Gran Jamal en el centro de Rín, que no son nada parientes, sino es porque forman parte de la familia luchística, y en golpe tras golpe, vamos a ver quién cae primero. ¡Qué golpes tan tremendos se están acomodando! Como si tuviesen rencillas pasadas. Una terrible desnucadora al negro Casas, y vamos a ver hasta dónde, creo que el negro está bastante lastimado. Ahí va, un azotón hacia atrás, pues que muchos le llaman suple, o suple, o suple, yo le llamo simplemente desnucador hacia atrás, con un candado invertido. Como lo que acaba de hacer más o menos desde las alturas del negro Casas. ¡Qué pareja está esta lucha! Y claro, con la culminación de un negro Casas y Gran Jamal, que son los que deben resolver esto finalmente, porque son los únicos que quedan. Intenta una tapatía, una tapatía que no le quiere salir, el negro Casas está bastante dolido, y vamos a ver qué sucede, Alfredo. Bueno, pues vamos a ver si aquí el pequeño maestro Gran Jamal, intenta la tapatía, si se lo lleva, aquí la está tratando de conseguir, pero cuidado porque hay un hombre haciendo las espaldas planas, la tercer palmada, y ahí hay dos luchadores que quedan eliminados, Gran Jamal y también el negro Casas, están fuera de la contienda. Pues fuera de la contienda, amigos, y todos los seis quedan fuera. Y tan quedan fuera que esta lucha se está empatando. Pues eso es lo que visiblemente estamos viendo, todavía no hay una definición clara que Trancaso se lleva ahí, que le dolió verdaderamente al guerrero Rambo. Yo creo que esta lucha ya terminó en un empate que no hubiesen deseado nadie, pero como veo las cosas, ya en espaldas planas los dos luchadores contrarios producen necesariamente un empate. Ahora, ¿qué están haciendo con Rambo? Pues les están desbarazando hasta la cadavina, porque lo están dejando medio planchado ahí con ese tubo. Y claro, a nadie le va a gustar ese empate, porque estos seis luchadores son increíbles. Y por lo pronto, amigos, pues si ustedes nos lo permiten, vamos a una pausa y regresamos pronto.